Yo creo que tantos viajes, tantos boxeadores van a tener una infinidad de anécdotas, ¿no? No, hombre, el boxeo está lleno de muchas cosas. De anécdotas y sorpresas. Yo cumplí 85 años el día 31. Apenas. Muchas felicidades, don Nacho. El día 31. Lo felicitamos en un round más, porque siempre es usted bienvenido en un round más. 85 años, pero usted está joven, todavía se ve. No, el veterano de la Segunda Guerra Mundial. No, exactamente tiene la edad de mi suegro, efectivamente. ¿Ah, sí? Ajá. Digo, ¿y se ve más joven que él? Lo que pasa, ¿sabes qué? Que me operaron del corazón, me pusieron unos esténs, y la cardióloga me tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y sábado tengo que caminar rápido. Ya no correr, caminar, ni tratar de caminar, muy rápido, 30 minutos. Y después de eso hago, con una pesita de un kilo en cada mano, como 600 ejercicios diferentes. Entonces yo creo que es eso, está muy divertido el cuerpo. Y a veces ya no aguanto, por ejemplo, el viernes ya mis piernas me duelen, me molestan, no mucho, pero... Pero ya empiezo a sentir los tragos. A sentirse, pero lo hago. O sea, terminando de aquí, llego a tu casa y... Gracias. A darle. A empezar a darle, ya hice los ejercicios. No, eso es... Hay que poner atención porque cuando lleguemos a esa edad, ojalá y Dios me lo permita, don Nacho, llegar a esa edad, pues tomar ese tipo de ejemplo, ¿no? Es como, no se está bien, mamey. No, ojalá, un poquito como me dijo cuando hubieras subido de peso, pero es de tantas vacaciones, don Nacho, que hemos tenido. El productor nos trae comiendo como locos, ayer cenamos unos tacos muy ricos, pero ahí nos trae. Y aparte de cuando empiezas en el boxeo, incursionaste en el boxeo olímpico, hiciste buen papel como entrenador en el boxeo olímpico. Fíjate que yo creo que es la pasión por el boxeo, porque no me gustaba. Cuando recién me dijeron que no podía boxear, me llegó un, no sé, algo que me molestaba del boxeo. Pero por un amigo de ahí de Tepito, duro y duro siempre, que entrenaba a su hijo, empecé otra vez y saqué campeón un equipo del cinturón de oro original, que era ahí en el Deportivo Hacienda. Un campeón en, saqué un campeón, un subcampeón y un tercer lugar, ganamos el primer lugar por equipos. Y luego de ahí ganamos el campeonato de los guantes de oro por equipos. También por equipos. Por equipos. Y me dijeron que yo iba a ser el entrenador del equipo que quedó campeón del distrito, o sea, del campeonato abierto, que iba a ser en San Luis de Colorado y que yo iba a ir. Y fui con el equipo y lo sacamos campeón por el equipo. Lo sacaron campeones también. Y entonces la federación me habló y me dijo que yo tenía derecho a ser partícipe del equipo olímpico, pero sin sueldo, sin nada. Digo, no, pues yo no puedo ir porque tengo que pagar pasajes y todo. No, no, no. Nosotros le vamos a dar un bono para que usted pueda viajar en los camiones y aparte se le va a dar a la semana una lana. Estuve como tres o cuatro meses y entonces me hablaron y me dieron la noticia que el borrego Torres, ¿te acuerdas del borrego Torres? Sí, sí. Sí, como mi hermano. Sí. Este, y yo íbamos, entrábamos ya de lleno al equipo olímpico. ¿Qué pasamos con el borrego? Con un sueldo de dos mil pesos al mes. Al mes. Imagínate, en ese tiempo. En ese tiempo era bien pagado. No, ¿cuál? De ahí tenías que pagar pasta de dientes. No, no, yo pensé que puro sueldo porque ahí por lo regular tienen ellos que abastecer todo lo que se ocupa, ¿no? No, 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 no. Estás viendo, por ejemplo, ahora que dicen que los chicos de Juegos Olímpicos, uno tuvo que comprar su... Su boleto y sus gastos. No, boleto no por su carro. Porque el boleto lo tiene que poner a fuerza el Comité Olímpico, los participantes. Ok. Entonces, yo empecé en 1968 como entrenador ahí. ¿El mejor año que ha tenido México? Sí. Sí. Los entrenadores eran dos polacos y tres mexicanos y yo. El borrego Torres, otro profesor, en paz descanse, inolvidable, profesor Moreno, Morenito, lo decían, y yo. Y entonces la final de los torneos era echar un volado a ver quién subía a la esquina. Y para la Olimpiada, el borrego y yo hicieron el volado y le tocó al borrego. Y yo nada más estar... Estaba observando cada indicación de allá abajo. Y pues sí, afortunadamente ganaron dos medallas de oro y dos de bronce. Que me preguntan a mí, ¿cuáles son los nombres? Pues los dos es inolvidable, ¿no? Para mí, imagínate, por ejemplo, Ricardo Delgado. Delgado, profesor Mosca. ¿Cómo se llama este? Le decíamos el vampirito, por andarle diciendo vampirito, a Roldán, Antonio Roldán. Y el hermano de Daniel Zaragoza, Agustín, ganó medalla de bronce. Ok. Y Joaquín Rocha, medalla de bronce. Creo que es el mejor año que nos ha ido. Sí, después ya fui como entrenador del equipo yo y ganamos bronce en Montreal. Y después a Rusia, a Moscú en 1980 y ahí me retiré. ¿Fue en Moscú en 1980 donde conocieron a Daniel Zaragoza? ¿A quién fuiste? Sí, Zaragoza, Román, unos robos, pero descarados. Ahí decidí no más boxeo. ¿Te desanimó el boxeo en el político? No más. Y luego por accidente, en la Olimpiada de Brasil, un peleador que vino conmigo, vino a buscarme aquí al gimnasio, trabajó conmigo para Juegos Olimpios, ganó bronce, que es el chino Rodríguez. Y ya fue lo último, sin querer queriendo, no puedo decirle que no. Cuando viene alguien y te dice, por favor, mire, tengo que participar y quiero entrenar, y entrenó muy dudo y ganó el bronce. ¿Pues ya estabas desanimado de las decisiones, del trabajo? No, ya había decidido, no más porque mis hijos. Eso que te iba a decir, tanto viaje, ¿no? Son, no, y aparte las escuelas, todos tienen títulos universitarios. Adiós, gracias. Tengo dos hijas, son licenciadas economistas, una radica en Inglaterra y la otra aquí. Oh, qué padre. Y la otra en Los Ángeles. Y apenas alcancé con el esfuerzo y los sueldos que ganaba en profesional, porque decidí cambiarme al profesionalismo por consejo del señor Espota. El señor Espota, como buen veracruzano, me decía, Paisano, no sea pendejo, dedíquese al boxeo profesional, sáquele provecho al boxeo profesional, deje esta madre. Y aparte me ayudó mucho y él me dio la primera licencia que había en contra de que los managers profesionales me rechazaban. Le dijeron que no me iban a dar licencia. Y le dijo, no, si no les estoy pidiendo permiso. Les estoy ordenando que si no le dan licencia, nada más que me digan quién quiere hacer un examen contra él y el que pierda, sale. Se va. Y le dijeron, no, pues no, todos dijeron, no. Y ya me dieron chance, pero tenía muchos problemas porque no me querían. Y ya me dieron chance, pero tenía muchos problemas porque no me digan. Gracias.